Buenas personas de youtube Este nuevo video ¿Quién es este niño? Es mi primo ¿Por qué estoy grabando con él? Vino de su casa a visitarme Y bueno, lo quise aprovechar para que Para que saliera un video de mi canal Para que vean cuando lo quiero Bueno, empezamos Este video traerá sobre Preguntas random a mi primo, o sea a él Eh, saluda Hola ¿Se comieron los lenguos ratones o qué? No, habla Hola Hola, estoy en el canal Hola, estoy en el canal de mi primo Aprovechen del canal Estamos haciendo nosotros Que estamos hablando, cállate Bueno, empezamos con la pregunta La pregunta número uno es Bueno ¿Qué equipo de fútbol te gusta? Equipo Neymar y Messi Equipo, no jugadores Eh, Brasil y Barcelona Uh, y el Barça No tengo nada contra los madridistas Ni los del Bayern, nada Solamente que es mi gusto Pues me gusta el Barça A mí también y es mi primo Se lo contagie Eh, qué jugadores te gustan Eh, Messi y Neymar A mí me gustan Messi Gareth Bale Y sí, eso nada más Eh, ¿tienes una hermana? ¿O un hermano? Sí, tengo una hermana Eh, ¿cuántos años tienes? Seis años Mira, la verdad Tu hermana Ah, mi hermana tiene diez años Diez años, ok Tú eres el que tiene seis, ¿no? Sí Ok Cuando no la llamo Siempre hay más Bueno, eso no se trata en el video Pues bueno ¿Por qué hay música? Porque al lado de mi casa Hay una fiesta No, creo que Están probando el sonido Se escucha muy bien desde aquí Pues bueno Eh, otra pregunta Que se me ocurra ¿Sabes leer? Eh Sí Sí, sabes leer Ok, con seis años Muy bien Eh ¿Cómo te gustan las chicas? Eh, así Blancas Blancas? Sí A mí me gustan Más las morenas No tengo nada Más las blancas Pero Voy a tomar las morenas Y Otra vez más, ¿ok? Eh Eh ¿Cómo te consideras? ¿Bonito o feo? Bonito Ah, claro No te voy a considerar feo Pinche loco Eh 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 ¿Dos más dos? Cuatro Ah, sí sabes Eh 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 ¿Viniste para acá a qué? A grabar este video conmigo La verdad yo lo invité No es Sí lo invité Y él vino a visitar O sea, las dos cosas ¿Qué haces cuando te despiertas? ¿Qué haces cuando te despiertas? Tomar café Tomar café, desayunar Y después A ver, pedir Eh ¿Qué haces en la tarde? ¿Juegas? ¿Lees o algo? En la tarde Me baño Me visto y me voy a pareja Ah, verdad Él estudia en la tarde ¿Ok? Eh ¿Qué te gusta? ¿La batería O una guitarra? La batería Igual que a mí Eh ¿Qué prefieres? ¿Una guitarra O unos bongos? Una guitarra Igual que a mí De verdad que sí ¿Qué te gusta? ¿Leer o jugar videojuegos? Leer o jugar videojuegos Igual que a mí Somos casi que hermanos Y bueno Esto ha sido Todas las preguntas Que le he podido hacer A mi primo Hermano Y bueno Espero en el próximo video No creo que salga Tal vez sí Tal vez no Bueno, no Ah Está O sea 50 y 50 Eh Pero bueno Mando un saludo Y chau 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 Y se les quiere Se les quiere Yo también los